...el nazi onal. Miguel Enrique Otero hoy se graduó de farsante. Si algún día las escuelas de periodismo comienzan a estudiar lo que es el periodismo convertido en propaganda nazi, de mentiras, para mentirle a sus lectores, ¿quién compra el nacional aquí? No pierdan su tiempo en comprar el nacional. El nacional miente, miente y solo miente. Mira el titular del nacional. Ya lo voy a mostrar. Pero sin lugar a dudas, quien viera los resultados ayer, bueno, ni siquiera el capricho derrotado pudo dar una cifra. Ni siquiera caprichín derrotado pudo dar una cifra. ¿Verdad? Y el nacional viene a titular de esta forma, fíjense ustedes. Hoy ya tenemos consolidado... ¡Gracias!